El café, ustedes saben que el café es uno de esos alimentos, una de esas sustancias que llegaban a lo mejor tomando desde toda la vida, y que es una de las que durante mucho tiempo nos dijeron que era algo malo, tomar café, tomar mucho café, como que hacía daño y demás. Entonces, en Agaete, afortunadamente se produce bastante café, un café excelente que tiene muchas aceptaciones en todo el mundo, y entonces a mí me dio la curiosidad, y bueno, vamos a ver esto, vamos a ver si el café es en realidad tan malo, o no, porque venían llegando noticias de carácter científico que nos decían lo contrario, que el café podía ser en realidad algo curativo, y entonces digo, bueno, vamos a trabajar en esto, vamos a estudiar a ver en la literatura científica, a ver qué encontramos, a ver el café, qué es lo que tiene de bueno, qué es lo que tiene de saludable, y también por supuesto que si tiene algo de malo también contarlo, también decirlo, ¿no? Entonces quedó algo como muy bonito, espero que les guste, espero que se animen a tomar café, sobre todo café de Agaete, si es ecológico mejor, aunque el café no es un arbusto, no es un arbusto que necesite tratamientos químicos, ¿no? Y en general la producción del café de Agaete es bastante ecológica, aunque no tenga certificación ecológica, pero sí que bueno que poco a poco haya más productores con certificación ecológica, porque dará prestigio al café y dará razones para pagar el precio que estamos pidiendo por el café. Por otra parte, ya les digo que el café en general, aquí en Agaete es bastante saludable. Entonces, había otros alimentos que nos han dicho que son malos, nos han dicho por ejemplo que era, o al revés, nos decían come mucha carne, ahora no, ahora comen poca carne, o la margarina mejor que la mantequilla, ahora resulta que no, la margarina es peor que la, es peor que la mantequilla. Y así muchas, muchas cosas, ¿no? Los embutidos, sabemos que últimamente la Universidad de la Salud han dicho que son auténticamente cancerígenos, ¿no? Y afortunadamente el café se salda, ¿no? El café sale ganando y eso es lo que van a tratar de presentarles, ¿no? Estos son datos de Wikipedia, normal, que es la segunda fricancía comercializada en el mundo, detrás del petróleo. Cada año se ve nada menos que 400 mil millones de tazas de café en el mundo. Se produce en más de 60 países y genera más de 70 billones conven de beneficios anuales. Pero lo que les voy a contar es que el café es una planta medicinal, es una infusión, estamos haciendo una infusión de una semilla que la costamos antes simplemente. Pero vamos a demostrar que es una planta medicinal y además de la buena. ¿Qué parte se utiliza? Lo acabo de decir. Es la semilla, primero secada, descascarillada y después tostada. Cuando la semilla no se cuesta, pero se descascarilla, es lo que llamamos el café verde, lo vamos a ver después, que también se puede consumir como medicinal y con muchas propiedades medicinales, igual que el café tostado o quizás hasta un poquito más. Y explicaremos también cómo se utiliza el café verde. Las hojas, las hojas no han tenido algún uso medicinal tradicional. Cristina está aquí, porque Cristina es más de la Cristina del Valle, ahí en las casas del camino, la conocerán casi todos los que son de aquí, pues nos decía que también las hojas se utilizaban, pero como en plasto, si había un dolor de cabeza o algo así, si había un dolor de cabeza se utilizaban las hojas del café. Pero incluso en algún sitio también se toma como infusión la hoja del café. Entonces, esto es en cuanto a la parte que se utiliza, este es el café, el café cereza, que ya se recolecta para después proceder al secado como ustedes saben bien. Todas estas palabras, palabrejas, vamos a llamarlas así, no hace falta conocerlas, no hace falta aprenderlas, yo no me las sé de memoria, por supuesto, y tampoco las pongo para molestar a nadie, sino simplemente para explicarles que de la manera que se estudia cualquier planta medicinal, se estudia de una manera farmacológica primero, buscando sustancias químicas que tienen las plantas, que son las que después tienen capacidad para curar algo. O sea, las plantas para su propia defensa, para su propia subsistencia, sintetizan sustancias químicas que le impiden que las plantas enfermen, que las plantas puedan defenderse a partir de esas sustancias químicas. Entonces, insisto en este concepto porque es importante porque cualquier planta medicinal se estudia de esta manera. Se miran a ver qué sustancias químicas contienen y las sustancias químicas son más o menos conocidas y según qué tipo de sustancia es, puede tener capacidad para curar o para sanar o para mejorar esta enfermedad o aquella otra. Es simplemente eso, ¿de acuerdo? Y entonces tiene muchas sustancias. En algunas plantas son decenas, en otras son hasta cientos de sustancias incluso, ¿no? Entonces, cuando estudiamos una planta medicinal, primero tenemos que estudiar qué es lo que saben nuestros mayores, que es lo que nos dice la historia de cómo las personas han utilizado anteriormente las plantas medicinales. ¿De qué manera? Y a partir de ahí se va, se estudia esas plantas, se analiza sus sustancias químicas y se prueba si pueden ser medicinales de verdad o no. Entonces, sabemos que, por ejemplo, el café se ha utilizado siempre como estimulante psíquico para combatir el cansancio, para combatir el sueño, para la gripe, para la fiebre, ¿sabes? Como estimulante, eso lo sabemos todos y no hacía falta que no lo dijera nadie, ¿no? Porque en realidad todos tomamos café por eso, para que no tenga un empujoncito, ¿no? Entonces, en Cuba, sin embargo, se cree que reduce el deseo sexual, así al que le sobe el deseo sexual, pues puede echar mano del café. En México se emplea para aumentar la leche en las madres que tiene el niño, en lactantes, y en Perú y Argentina emplea la infusión caliente para combatir el sueño y la borrallera por exceso de alcohol. Alguna vez ha hecho falta, ¿no? Eso es lo que tradicionalmente se sabe, ¿no? En diferentes países de qué es lo que, para qué se usa el café. Ahora vamos a ver, vean esto aquí, vamos a ver antes el alumno lo que dice la tradición y el dos es lo que dicen las pruebas que se hacen con cualquier planta medicinal. Pruebas que se hacen en laboratorio farmacológico, en laboratorio de biología, de fisiología, etc. Ensayos clínicos, o sea, que se hace con personas, se prueba con personas enfermas o con personas sanas, si les beneficia en algo el tomar café. Y los estudios epidemiológicos. Los estudios epidemiológicos, esto significa que se estudia una población a lo largo de una serie de años, por ejemplo, la población de Agaete, vamos a ver, durante los 10 últimos años, qué personas han tomado café, qué personas no han tomado café, de qué han enfermado las personas que han tomado café, y de qué no han enfermado las personas que han tomado café. O al revés, no sé cómo decir. Pero bueno, yo creo que me entienden, ¿no? Se estudian las personas que toman café o que no lo toman, y qué les pasa a lo largo de 10 años, ¿no? Y entonces, esos estudios son muy, muy fieles. O sea, es casi, casi lo más fiable para decir, pues mira, si esta persona ha tomado café, y aquella también, y aquella también, y aquella también, y no le ha dado Parkinson, por ejemplo, ¿será que el café es bueno para el Parkinson? Eso cuando se hace con grupos muy grandes de personas, tiene un gran valor. Y si se hace durante mucho tiempo, pues también tiene aún más valor. Entonces, ahora vamos a ir viendo, vamos a ir de arriba para abajo, ¿eh? Qué es lo que hace el café, por ejemplo, que se sabe científicamente, porque se ha estudiado, sobre el sistema nervioso central. Pues bien, cuando dicen que efectivamente es un estimulante psíquico, que efectivamente disminuye la fatiga, disminuye el sueño, o impide el sueño, eso lo sabemos todos, que da cierto grado de bienestar, o euforia, que mejora incluso el humor. ¿O no es verdad que el café, quizás sea de los pocos alimentos que nos sentamos un ratito, simplemente para tomar café y hablar y pasar un rato? Será que el café tiene algo más, ¿no? Porque si no, en vez de tomar café, pues tomaremos otra cosa, ¿no? ¿Entiendes? Se pasa un buen rato tomando café. Entonces, y mejora la concentración y el rendimiento intelectual. Esto lo dice, lo afirma la ciencia, pero cuando estudiante no hemos tomado café, cuando hemos estado estudiando, será por algo. Entonces, y se sabe también que el consumo moderado de café, de esto vamos a hablar después, os lo digo ya. Bueno, lo que vamos a aprender hoy, si es que aprendemos algo, lo digo no por ustedes, sino por mí, si yo sé transmitirlo, ¿no? Entonces, si aprendemos algo, deberíamos aprender que consumir café moderadamente es tres tazas de café al día. Y consumir demasiado café es más de cinco tazas al día. Y ya veremos por qué. Pero por si se me olvidan, bien, ya lo dije. Entonces, seguimos con este tipo de estudios. ¿Qué hace el café en el sistema digestivo? Pues mire, favorece la digestión porque aumenta la secreción de jugo gástrico. ¿Pero qué ocurre si tomamos demasiado café que producimos mucho jugo gástrico? Y eso produce acidez y produce gastritis, así de sencillo. Todo el mundo sabe que si se ha tomado dos o tres tazas de café, pues el estomago se puede resentir, ¿no? Entonces, eso es un efecto secundario en cuanto tomamos mucho, mucho café, ¿de acuerdo? El café mejora también las enfermedades crónicas del hígado y reduce la formación del cálculo en la vesícula. Estudiado, demostrado, me lo pueden creer. Efecto preventivo de cáncer de hígado, de cáncer de colon y de cáncer de recto. Efecto preventivo. Después vamos a ver que se piensa que algún tipo de cáncer, como el de vagina y el de páncreas, parece ser que ahí no está tan claro, pero lo decimos después. Sobre el sistema cardiovascular, aumenta la fuerza contractil del corazón, o sea que el corazón se le juega así como más fuertillo y aumenta el ritmo. Esto le puede venir muy bien a muchas personas, pero a algunas personas que dan con las pulsaciones un poquito altas, pues no le viene tan bien, sobre todo si se pasa, ¿no? Y sube un poquito la tensión, que le puede venir muy bien a muchas personas igual y a otras no tanto. Y después pasa una cosa con el colesterol, que es un poco el colesterol este que llamamos malo, este que sale a los análisis, y la homocisteína, que es otra sustancia que se estudia, otro factor de riesgo cardiovascular, que se estudia también en los análisis, y que puede aumentar con la toma de café. Pero no se ha demostrado que aumente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares debido a esto. Esto es simplemente saberlo, ¿no? Pues yo les dije que les iba a contar lo bueno y lo malo del café, las dos cosas, ¿no? Entonces, seguimos con más estudios que han demostrado que sobre el aparato respiratorio, el café puede ser bueno para el asma, porque dilata los bronquios, y a las personas que padecen asma les puede venir muy bien. Sobre el sistema urinario, o sea, los vasos sanguíneos que llevan la sangre al riñón, se dilatan y aumenta la secreción de orina, o sea, que es un beneficio para el funcionamiento del riñón. Sobre el metabolismo, mejora la sensibilidad a la insulina y disminuye la absorción de glucosa, esto que significa que nos protege de diabetes, puede prevenir la aparición de diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, que es la diabetes que se suele coger de mayor, o en general se puede decir la que no precisa de insulina, pero bueno, se entremezclan un poco a veces. Entonces, puede proteger frente al riesgo de padecer diabetes, porque mejora la manera en que nuestro cuerpo utiliza el azúcar. Por la misma razón, se favorece el metabolismo no solo del azúcar, sino también de la grasa a nivel hepático, facilitando que perdamos peso, disminuye la grasa muscular y también la grasa visceral. Esto que significa grasa visceral es la grasa que tenemos dentro, la que hace que los órganos estén en su sitio y que no cuelguen como campanas. Entonces, tenemos un poco de grasa dentro que sostiene a los órganos y entonces esa grasa visceral, cuando es mucha, mucha cantidad, esa barriga grande que a veces tenemos sobre todo los hombres, cuando comemos demasiado, creamos un excesivo de grasa visceral y eso es un factor de riesgo para el corazón muy alto. Y entonces, el café nos protegería también en ese sentido. Sobre los músculos, también los deportistas, esto lo saben los deportistas, y no sé si se permite mucho o poco a nivel olímpico, no lo tengo claro ahora, pero puede ser como una especie de testículo al deporte para rendir aún más. Porque mejora el rendimiento físico, porque aumenta la capacidad del músculo, potencia la contracción y disminuye también la fatiga muscular. Y sobre el cáncer, todos queremos tener menos cáncer porque queremos vivir sanos y ser felices en el tiempo que hay. Si cabe un poquito más, pero tampoco es un drama. No es un drama morir, porque podemos ir aprendiendo de la vida. También, antes, me gustó unas cuantas cosas de la charla de Ana, porque relaciona el cultivar, relaciona las plantas con la alegría de vivir, ¿no? Y hay que estar ahí, ir a los orígenes. Si queremos ganar mucho en salud, ir a los orígenes. Allí está la salud, ¿no? No solo la salud del cuerpo, sino la salud un poquito más arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que la cafeína, y sobre todo otras sustancias que se llaman compuestos fenólicos, inhiben que aparezcan inflamaciones muy mínimas en nuestro cuerpo, y hace, además, que las células de cáncer que puedan aparecer en nuestro cuerpo, tiendan a morir, las células de cáncer. A eso se llama esta palabra un poquito rara, apoptosis, que es una tendencia natural de las células de cáncer. Como se sabe muy poco de la regla, en una situación normal, de funcionamiento normal en nuestro cuerpo, las células de cáncer tienden a morir. Pero, ¿qué pasa? Cuando esas células se hacen fuertes, cuando nuestras descensas están bajas. Entonces, el café nos puede ayudar en este sentido, e incluso puede ser capaz la cafeína y los ácidos fenólicos de reparar el ADN, que es esa materia en el interior del núcleo de nuestras células, que lleva la información genética, y si es capaz de reparar eso, puede ser capaz de prevenir o de ayudar a sanar muchas enfermedades. Entonces, sabemos también por estudios que puede disminuir la tendencia o el riesgo de que puede ser cáncer de hígado, de matriz, o de útero, es lo mismo, en la misma palabra, cáncer de mama, de la boca y de la faringe. Solo por tomarse una tacita de café, aunque sea un poquito caro si es de agaete, pero yo creo que merece la pena si encima nos da todo esto, ¿no? Entonces, esto, si se ve, es muy reciente. Toda la información que les he puesto, toda esta información está en un librito, un libreto que les vamos a obsequiar a este espacio web, y el propio ayuntamiento y el cabildo, les vamos a obsequiar con un libreto con plantas medicinales, que está muy bien, me ha gustado mucho ayer cuando lo presentamos ahí en Las Palmas, en la rueda de prensa, y van a tener ese obsequio con fichas de diferentes plantas medicinales, y una de ellas es el café, y entonces ahí tienen todo esto que yo les he puesto explicado, pero más ampliamente. Entonces, esto es para que ustedes vean que hace poquito que yo me puse a estudiar esto, y este es uno de los últimos estudios que yo encontré en la Universidad de Harvard, en el año 2015, o sea, hace no más que dos añitos, y nos dice que las personas que beben café moderadamente, como les dije antes, entre tres y cinco tazas al día, son menos propensas a morir prematuramente por causa de algunas enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, Parkinson, o incluso el suicidio. Pero quiero redundar un poco más en esto, de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de suicidio incluso y de algunos tipos de cáncer, es de lo que morimos casi todos. ¿Entienden? Entonces, el consumir café nos puede ayudar a prevenir muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tomamos demasiado café? O sea, lo que les decía, más de cinco tazas todos los días, ¿no? Eso es tomar demasiado café. Pues nerviosismo, todo el mundo lo sabe, no se trata de explicar nada, después no vamos a dormir muy bien, zumbido de oído, gastritis, ya lo dijimos antes, y un poquito de riesgo de cáncer de vejiga o de páncreas, ahí aumenta el riesgo cuando se consume demasiado café. Y durante el embarazo pueden haber problemas, si se consume demasiado café, insisto, puede haber problemas de malformaciones en el feto o que el feto muera en una señora embarazada. Y eso era por el abuso, esto es cuando tomamos el café junto con otras cosas, por ejemplo, con algún medicamento. Hay que preguntarlo, preguntar si estamos tomando algún medicamento, porque esta lista de medicamentos, aunque no son de mucha, no son muy muy frecuentes, ¿no? Pero a lo mejor uno sí, las anfetaminas, los antibióticos, la nicotina junto con el tabaco, o sea, fumar y tomar café, pues no mezclan bien el pomelo. ¿Por qué? Porque hace que el café se mantenga dentro del cuerpo más tiempo. Y entonces el efecto es como si estuviéramos tomando el doble de café. Y entonces, pues por la misma razón, pues nerviosismo, irritabilidad, insomnio, y en alguna persona sensible, pues ya dijimos antes que aumenta el ritmo del corazón, pues puede producir arritmia. Bueno, y esto fue lo que les adelanté antes. ¿Cuántas tazas de café? Pues una, dos y tres, más no. O entre tres y cinco, si quieren, pero más de cinco, más de cinco no. ¿Qué pasa con la mujer si está embarazada y le gusta mucho el café? Que tome uno, uno al día. No hay ningún problema con eso, no se ha demostrado que hay ningún problema con eso. Incluso los niños, pues un poquito menos, si les gusta, si han cogido la costumbre o lo que sea. No hay problema de que tomen café, pero poquito, ¿no? Por lo que se sabe. Y después... Eso, ¿no? Una taza de café tiene como 100 miligramos de cafeína, y lo correcto sería entre 300 y 400 miligramos de cafeína. O sea, tres, cuatro tazas de café está bien. El café torrefacto. Como siempre todos preguntamos esto, es el café torrefacto. Primero decir lo que es. El café torrefacto es que en el momento de tostarlo le ponen azúcar para darle un sabor diferente o más intenso o más al gusto de determinado tipo de personas, ¿no? Pero también puede ser un recurso para aumentar la producción, ¿no? Si le ponen un 15% de café, de azúcar, está perdiendo una taza muy barata a precio de café. Algo así. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que cuando se toma un azúcar y el azúcar tuesta, puede generar unas sustancias cancerígenas que son conocidas, ¿no? Y están bien estudiadas, que se llaman melanoidinas. Se llaman esas sustancias y son probablemente carcinogénicas, ¿no? O sea, que producen cáncer. Después las borras de café. Aquí está Ana mirando y cuando... Cada vez que digo algo que le gusta, se le dice que sí, ¿no? Ana, Ana, la chica que la... Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las borras de café, pues, tienen mucho nitrógeno, mucho potasio, mucho fósforo y oligoelemento, ¿no? Que en cierta medida son fertilizantes. Y después, incluso, aquellas sustancias químicas que nombramos, cafeína, ácidos clorogénicos, etcétera. Pues, son en realidad defensas que el café ha creado para defenderse de sus plagas. El café ha creado esa sustancia para no enfermar. Y entonces, cuando ponemos las borras del café en el riego, alrededor de los árboles, yo no sé exactamente cómo se hace, ¿no? Pero cuando utilizamos el café de esa manera, pues, estamos también impidiendo que aparezcan plagas en otras plantas. Bueno, esto es para decirles que mucha gente que tiene costumbres naturistas, yo lo he hecho alguna vez, es ponerse lavativas con café. La lavativa, por el recto, por el culillo, ¿no? Se pone café y eso se supone que hace una desintoxicación del hígado. Y eso se ha utilizado en terapias anti cáncer desde hace mucho tiempo, sobre todo por un doctor que se llama Mal Gerson, en Alemania. Y puede tener cierto sentido porque cuando ponemos el café a través del intestino, el café va directamente al hígado. O sea, va por las venas, o sea, se recoge el café por las venas hemorroidales y va al hígado. Y entonces el hígado hace una función de desintoxicación y mucha gente que ha utilizado este método, pues, cuenta que, o sea, que puede ser una ayuda en casos de enfermedad del hígado o tratamiento del cáncer, por ejemplo. Bueno, pues, este es el café verde que está desecándose y simplemente cuando se le quita la cascadilla y demás, pues, tenemos el café verde y también puede utilizarse medicinalmente. ¿Cómo? Lo que pasa es que o bien se muele y no es una difusión, sino es una decocción. Tiene que guisar un poco más tiempo, a lo menos cinco o diez minutos a fuego bajo y tenemos una decocción. Y entonces eso es lo que tomamos. O bien se deja de remojo durante la noche, que se hidrate bien y después, o bien se hace la decocción con la semilla ya hidratada, o también se muele, igualmente hacemos la decocción, ¿no? Ese es el café verde que saben que ahora mismo tiene mucha fama como adelgazante y como antioxidante, o sea, como protector, anti-cáncer, anti-enfermedades degenerativas de casi, casi de cualquier tipo. Y entonces, ya estamos acabando, no queda casi nada. Yo creo que ya lo he dicho casi todo. Sí, esto. De todas formas, ya les digo, en los libretillos tienen esto, cómo utilizar el café, el café verde, todo esto está escrito, o sea, que lo van a tener, que no insisto más. Tiene ahí la cantidad que se puede tomar al día de café verde en infusión. Y nada, pues yo creo que llegamos a la hora del café. Entonces, insistir otra vez en dar las gracias a Agro Garete, por cedernos el café tan rico que vamos a poder tomar ahora. Los que saben de café, que yo no sé mucho de café. De esto, de esto sí, un poquillo porque lo estudié, pero de café, café no sé demasiado, ¿no? Me refiero a que los que saben de café dicen que el café es mejor amargo, casi el azúcar, mejor recién molido incluso, y no sé si alguna otra cosa, ¿no? De haga este, ¿no? Mejor de haga este, que de otra parte, ¿no? Bueno, pues es todo, gracias. 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 ¿Alguna pregunta? Cuando hablas del café, por ejemplo, de la propiedad, ¿estamos hablando del café natural o del café normal mezclado que solemos comprar? La propiedad de la propiedad. A ver, o sea, si... Tenemos que tener en cuenta, y eso habla a favor del café, tenemos que tener en cuenta que cuando se hacen estos estudios, sobre todo los estudios epidemiológicos, que ya les dije que tienen bastante valor, lo que miran es si tomaron café, no qué clase de café. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que nosotros, de nuestro punto de vista, sobre todo si somos naturistas, ¿qué vamos a decir? Cuanto más natural, mejor. Ya está. Díganme. Hay una tradición también de las mezclas del café, o sea, por ejemplo, el café con rofio que tomaba mi abuela, ¿no? O el café con queso, o el café golpeque, que hay poco de estudio, el café golpeque. Y luego también hay una sociedad interesante con el uso de la raíz, el café, sobre todo también para curar otras plantas, lo curamos nosotros. Sería un tema interesante... ¿Para la próxima? ¿Para la próxima? ¿Para la próxima? Lo que no es recomendable es el... Para nada es recomendable ponerle mucha azúcar. Mejor ninguna, ¿no? Pero si le ponen azúcar, abajo dejamos un poquito de azúcar, azúcar integral y azúcar de coco es mejor, un poquito y tampoco demasiado, ¿no? Pero si es posible, mejor, mejor. Yo lo tomo amargo desde hace muchos años, siempre amargo. Y siempre del país, lo digo porque es verdad. Pues si no, no lo diría. Y... Y después... Ah, si el café con leche condensada... No es... No es... Eso... Eso es un error fatal, ¿vale? Y más nada, para la fe, venga. A ver, pero... ¿También está el café con leche que están con nosotros? Esa leche que es buena, mala calidad. Ahí entramos en un tema delicado. En medicina naturista, y hay muchas razones que hablan esto que les voy a decir, que la leche no está considerada un buen alimento a partir de una cierta... ¿Por qué? Porque tiene un azúcar que se llama la lactosa, que terminamos por digerirla mal, y termina por sentar mal al estómago. En segundo lugar, porque su grasa es grasa saturada, o sea, grasa que es la que tupe nuestras arterias. En tercer lugar, porque la proteína de la leche es una proteína muy alergizante, o sea, que causa muchas alergias a todo el mundo. Yo creo que si les digo aquí que levanten la mano, cuantas personas no toman leche porque no les sienta bien, pues la levantarían unos cuantos. La levantarían unos cuantos, y podemos hacer la prueba, porque yo la he hecho otras veces, y levantan la mano unos cuantos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos no toman leche porque no les sienta bien? Eso es algo, es algo conocido, que hay un porcentaje alto de gente que conforme avanza la edad, la ley empieza a aceptar mal. No es un alimento para adultos, es un alimento para bebés. Encima, la leche que tomamos no viene de un animal como nosotros, viene de un animal que pesa 500 kilos, que encima está tratado con medicamentos, que encima está alimentado con... bueno, vamos a dejarlo aquí. ¿Y tomar los fríos? Perfecto, sí. Habéis dicho por ahí que la C significa caliente, la A amarga, la F fuerte y la A escaso. No sé si tiene problema. Sí, pero no creo que tenga... Tiene sentido porque rima, pero... Y porque es más agradable, el café, el café calentito no es más agradable, eso es tan raro. Pero no sé si hay otra razón. ¿Troquila de la leche desnatada y sin lácteos? Lo mismo que en un coche sin volante y sin tren. Es mejor utilizar bebidas vegetales. Pero por ejemplo, la soja no es un coche sin tren. La soja tiene mala presa, pero solo en señoras que están en tratamiento con cáncer de mama, en cáncer de mama que sea de origen hormonal. Solo existe ese problema. No existe ningún otro. O sea, mujeres que están en tratamiento contra el cáncer, que su cáncer es de tipo hormonal, por lo tanto, su tratamiento es de carácter hormonal y entonces la soja no les conviene. Hay más leche y de todas formas ese... Sí, sí, sí. Almente la... En el comercio hay un montón de bebidas vegetales que se parecen muchísimo... Yo lo digo por si no... Sí, sí, sí. Es un poco de la verdad. Miren que es curioso, ¿no? Estaban pasando del café a la leche y yo tengo un calcio sincronizos de la leche. Podríamos hablar de lo que no es que aquí en Alaete del Valle existe la costumbre de rotar bastante. Se tostaba en casuela y no se hacía alguna fuente o no. O sea, sí, sí. Es verdad que la pregunta es muy buena porque a mí se me olvidó. y quizá faltó eso quizá faltó decir eso que no tostar demasiado el que tuesta el café no hacerlo negro tiene que ser marroncito también porque más negro, más quemado, más quemado peor alimento peor alimento es como si comienes un pan quemado un pan quemado no es sal igual ¡Gracias por ver! ¡Gracias!